¿Qué tal amigos del canal de Minil Hi-Fi? Bienvenidos, soy Ricardo Méndez Me encuentro en las calles de la Ciudad de México Propiamente es la calle de Londres, aquí en la zona rosa Porque me dirijo a la Expo Vinil Que se lleva acá, de donde pues voy a tocar Aquí ya traigo mis discos, mi set Y bueno, pues ya se empieza a escuchar algo de los beats Y es justamente en este domicilio, aquí en Caballito Entonces bueno, pues voy a entrar Y vamos a ver cómo está el asunto y todo eso Y pues bien, a la entrada lo primero que encontramos es al DJ School Tenían aquí su DJ residente Bueno, estaban cambiando entre varios de ellos Ahí estaba un poco de su mercancía a la venta La verdad es que yo pensaba que ahí era donde iba a ser la exhibición Pero ya entrando por esta parte Que es donde están los baños Donde están los lounge para descansar algunos Ya entras a la parte importante del lugar Y la verdad es que a mí me sorprendió Hacía mucho que no entraba a uno de estos lugares Así tan amplio y también hecho Y bueno, lo primero que encontramos fue el cliente de equipos Los controladores, algunas bucinas Y también esas cajas son para llevar varias pastillas De estas de las Ortofon DJ Muy interesantes Ahí están también las Ortofon DJ Club Algunos otros controladores Una tornamesa ahí, la Audio-Técnica Perdón, esa es una Stanton Y bueno, ahí están mostrando varios audífonos De hecho me regreso ahí Porque esos son los audífonos que yo uso Los 1000 MKS Y pues más equipo para DJ De un montón de mesa NUMAT Más controladores Estos son pues bastantes cables Y bueno, normalmente no se ve esto En este tipo de eventos Y de este lado tenían cables, luces Cosas para los DJs, ¿no? Y bueno, pues ya entrando al lugar La verdad es que la sorpresa fue De ver a tantos expositores Bien distribuidos Y todos con mucho material Aquí el problema que sí Siempre, bueno, pues si estás viendo un lugar Ya no alcanzas a ver los demás, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos Acercándole un poco Todo lo que tenían ahí Muy claramente especificado Lo que estaba Y tratando de llegar A la zona donde está La zona de Mezclas Porque yo voy a ir a presentar En ese momento Mezclas Pues estaba yo haciéndome camino ¡Ya no! ¡Ay! 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 que sea lo que tenga que tener que tener que tener ¡Gracias! 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 Y así es ya! ¡Acabó el set! Está interesante. Estuvo buena la experiencia. La verdad se me puso nervioso. Porque ya relemió스 que no lo afías. Y bueno, este lugar está padre. Y aquí estamos dentro de la Expo Vinilo. ya prácticamente aquí de salida vamos a ver que más he encontrado por aquí abajo pero bueno está muy bueno ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien, todo bien? estoy mostrando las cosas que hay no, 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 no no, 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 no gracias no, 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 no verdad yes no, no, no gracias yo no ¡Gracias! 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 ¡Wow! Bueno, pues ya de salida Está... Está buena la... La disco no la conocía Pero bueno, está... Estuvo bueno aquí la... Y ahora sí ya totalmente de salida Aquí de este lugar Y bueno Por si a alguien le interesa Tomar clases de esto, aquí está la DJ School Ahí están sus redes también Para que puedan verlos, visitarlos Y demás Vinil México organizando La Expo Vinilos Y bueno pues ya Aquí ya fue misión cumplida Bueno pues Muchas gracias por acompañarme En esta edición de Vinil Hi-Fi Un poco de todo Y bueno pues estamos... Viéndonos próximamente Aquí dentro de este canal Pásenla bonito Sigan escuchando música Y nos vemos muy pronto Adiós Música 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 Música